Ok, hola a todos y bienvenidos al último episodio de Pokémon Nuzlocke Rogo Fuego. En el episodio de hoy, Juan, el combate final. Hola, estaba deseando verte, Quest. Mi rival debería ser fuerte para poder mantenerme en forma. Utilizando mis Pokédes he buscado los Pokémon más fuertes y he creado varios equipos que podrían derrotar a cualquier tipo de Pokémon. Y ahora, yo soy el campeón de la Liga Pokémon. Quest, ¿sabes lo que significa eso? Te lo diré. Yo soy el mejor entrenador del mundo. Combate final versus Juan, el legendario. Seis Pokémon que son Pidgeot nivel 59. ¿Estáis listos? Yo sí. Ahí vamos, con electricidad. Ahí va Flash. Parálisis, bien. Quiero reducirme mi precisión, pero no va a poder conmigo. Ahí vamos, no hay restauratoros. Solo hay victoria a cada lado que veo. Quedan cinco. Seguimos adelante. Toca Raihorn. Prepáremosnos para sacar a Hydro Blast y darle la ducha de su siglo. Raidon nivel 59. Con un surf estará estupendo. Con un surf estará estupendo. Toma potencia. Cuatro en pie. La gran final iba a ser lo más bestial en mucho tiempo. Con un surf estará estupendo. Seguimos para Bingo. Venusaur. Sora de que capital ladra. Como nunca ha hecho. Venusaur nivel 63. Cuidado. Si os usa este Pokémon, tendríais que pensaros cómo va a salir la cosa. Nunca puedes viarte de estos Pokémon. Y esto es mío, no de mi consejero. Pero ya quedan solo tres o dos. Es hora de ir a por Alakazam. Y por lo tanto, Owen, tú empiezas. Aunque tenga que morir alguien, estaba previsto. Ahí vamos, terremoto. A estos no los liberaré. Han sido los campeones. Los que han podido llegar a la gran final. Eso casi nadie lo logra. Dos. No ha caído nadie. Siguiente. Gyarados. No hay ningún daño en mi equipo. ¿Será este el milagro que estamos esperando desde hace mucho tiempo? No, no lo creo, pero... Pero cinco Pokémon. Ni un solo daño. Es la batalla más épica de la historia. Y Flash vuelve a arrancar con velocidad y dejar a un único Pokémon en pie. Esta ronda final se la espera contra Arcanine Hydroblast. Ahí vamos. El Pokémon que nos volverá campeones del Nusloque. Arcanine nivel 61. La premonición. 192 PS. La resistencia mola. Esto va a hacer bastante. 49. Máxima potencia. Bestialidad. Orgullo. La victoria está adjudicada. No, eso es imposible. Me ha derrotado trabajando tanto esfuerzo por convertirme en el campeón de la liga. Se ha terminado mi reinado, no es justo. Sí, has perdido. ¿Qué? ¿Cómo he podido perder? He entrenado a mi Pokémon a la perfección. No puedo soportar que haya ganado la liga Pokémon. Aunque no me gusta admitirlo. West. Has ganado. Enhorabuena. Has ganado la liga Pokémon. ¿Te has querido tanto desde que te fuiste con Squitle para completar tu Pokédex? Pues ya eres mayor. Juan, estoy desolado. Vine en cuanto supe que había derrotado al alto mando. Pero cuando llegué aquí ya te habían vencido. Juan, ¿entiendes por qué has perdido? Olvidaste de tratar a tu Pokémon con cariño y confianza. Sin ello jamás volverás a ganar. West. Sabes que es tu victoria. No solo fue más gracias a CIS. El vínculo que mantienes con los Pokémon es maravilloso. West. Ven conmigo. Ahí vamos. La sala de los vencedores. El Hall de la Fama. Enhorabuena, West. En este piso está el Hall de la Fama de los Pokémon. Aquí son homenajeados por su hazaña en los campeones de la liga. Sus Pokémon también son registrados en el Hall de la Fama. West. Has luchado muchísimo para ganar la liga. Enhorabuena, West. Y tú y tus Pokémon sois famosos ya. Cuatro, cinco, seis. Hemos ganado. Aquí, los seis campeones. Flash, el Jolteon. Jack, el Himmuncher. Hydroblast, el Blastoise. Owen, el Dutrio. Kathy, la Firol. Y Bismarck, el Nido King. Y estos son los Pokémon. Y el campeón es... West. Y con solo 30 horas... ...hemos ganado el campeonato. Dispuestos a un gran final de historia. Bueno. Y aquí está el fin de Pokémon Slokes Rojo Fuego. Un espectacular desafío. Gracias, O. Y ahora, como siempre... ...me voy a encargar de agradecer a bastantes usuarios. El primero de todo, claro, está es Iván Requena 92. Si no hubiera sido por él, nunca habría habido este desafío de Pokémon Rojo Fuego. Bastante complejo. Él aún ha llevado al avance del Nusloque. Cada día mejor. Otro al que debo agradecer, claro, está es a Rojo Entrenador. Como siempre, muy fiel a mi canal. Y un gran fan. Alguien que es muy agradable. También otro a quien quiero agradecerle bastante... ...es a Mecastix. Un gran jugador. Bastante humor tiene para hacerle agradar a la gente. Y claro, esta también se lo merece. También otro más. Frickinator 100. Como siempre, un orgulloso fan mío. Ahí tenemos a Charizard. Que él no ha entrado, pero podría haberlo hecho. Todo gracias a mi consejero. Que no voy a decir quién es. También quiero agradecérselo a él. A mi consejero oficial. Que siempre ha llevado a un gran trabajo esto. Si no fuera por él, no estaríamos activos aún. También... También quiero agradecérselo a Carmen 1994 Abel. Que, como siempre, está muy atenta de mis vídeos. Y que además es de mi misma ciudad, de Sevilla. Ah, y también a X-Predator 1. Otro gran fan sevillano. Que, como siempre, es un orgullo. Y, por si queréis saberlo... Ahora estoy plendiente de... De empezar Super Mario Kart. De Super NES. Ya posteriormente volveré... Ya próximamente, como me refiero, volveré a Pokémon. Y estoy preparando otro que carga de un usuario. Mr. Carlos Pokémon. Hace tiempo que me lo pidió. Pero, ya sabéis, yo soy un estudiante. Sí que no puedo tomar tantos pedidos. Pero ahora que estamos, podrán disfrutarlo. Pokémon Esmeralda, mono experto. De los más difíciles que estoy planteando. Y ya es difícil. A pesar de que no es un monotipo auténtico. Aunque igual lo cubrió con... Pokémon Negro, mono Shadow, de Borjita Stoy. Que también está reescomendable. Y yo creo que esto ya está acabando. No. Ahora vienen los españoles. El orgullo español. De España. Que es... Que es una gran región. Y por supuesto, yo estoy siempre disponible. La isla canela. Qué pena que luego acabara destruida. Pero al menos, fue un orgullo ir al gimnasio y ganar. Y aquí tenemos a Pikachu. Qué pena que no llegara nunca a ser capturado. Si hubiera sido el número uno, hubiera... Tu aprecio. Pero bueno. Al menos... Nuestro esfuerzo no ha sido en vano. Fin. Aquí Adrián estáis. Y nos vemos muy pronto con... Super Mario Kart. Super Mario Kart.